Fueron capturados tres integrantes de la banda criminal, los sureños Crazy Riders. El primero de ellos es Tomás, alias el Alacrán o el Roca, uno de los principales generadores también de violencia en Atlixco. Se le relaciona con robos, extorsión, secuestros y homicidio. Fue detenido conduciendo un auto en la federal a Atlixco con 50 dosis de droga. También cayeron después de ello sus dos trabajadores, Ricardo, el Richard, de 19 años, y Luis Alberto, el Palalía, de 29 años. Ellos extorsionaban a los taxistas piratas de la vía Atlixcayotl y además comercializaban droga. Su captura fue en San Bernabé Temostitla. Les incautaron dos autos y más de 100 dosis de droga.